No me está sonando más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo lo testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brinda la vida Y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Vagoni, tu flow bastante cari, alright Hermoso y con trinites me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entono Te subo el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entono Con esos besos, chica, me emociono Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Sé que tú quieres Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Ya tú sabes Amor, todos esos placeres 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 Cómo acariciarte y conocerte de raíz